El taco es sin lugar a dudas referente de nuestra gastronomía nacional. Es ícono a nivel internacional de la gastronomía mexicana. Sus sabores y colores define territorios, satisface el antojo y desde el 2007 tiene su celebración cada 31 de marzo, el Día Nacional del Taco. Efectivamente a México se le conoce por su gastronomía, es muy importante la gastronomía mexicana a nivel mundial y uno de los platillos favoritos pues es el taco. Así como en otros lugares se comen cosas que se preparan con harina como son los hot dogs, como son las hamburguesas, como es la pizza por ejemplo, en México pues el gusto es el taco. Es la tortilla, son las salsas que acompañan a los tacos. Son muy importantes las salsas para los tacos. Ahora hay tacos suaves, hay tacos dorados, hay tacos de canasta y un sinfín de tacos para todos los gustos. El taco dentro de la gastronomía popular es un alimento típico e importante para la sociedad. Desde tiempos muy remotos el taco o la tortilla en sí es utilizado como cuchara, como para poder tomar los alimentos. El taco lo podemos encontrar en cualquier puesto de la esquina, en las casas, en las fiestas, incluso en los restaurantes gourmet. Este elemento es importantísimo porque forma parte de la dieta básica del mexicano y de muchas zonas de Centroamérica por haber formado antiguamente por la zona mesoamericana. Como sabemos bien, el maíz es amarizado, que se usa para crear la tortilla, el chile, el fijol, la implementación de carnes, ya ha llegado después de la conquista, hace que este alimento sea, digamos, popularmente dentro de lo que es el territorio mexicano. De cochito, pastor, suadero, campechano, tripa, carnitas, mariscos, carne asada, birria, barbacoa, canasta, gobernador, cochinita o simplemente sal y salsa, los tacos tienen infinitos estilos. Todo puede ir dentro de una tortilla en cualquier ocasión y a cualquier hora, hasta de madrugada cuando las borracheras se apagan al calor de una salsa bien picosa de una taquería. Nosotros decimos, vamos a taquear, quiere decir, vamos a comer. Se coma o no se coma tacos, ¿verdad? Sí, es bueno, es importante porque le da difusión. A nivel cultural es importante porque se difunde. Y entonces, económicamente, eso repunta también porque es importante para la gente que se dedica a elaborarlo. La popularidad que tuvo fue alrededor del siglo XX porque empieza a generarse el conocido taco, digamos, allá en el centro del país en las zonas mineras de Hidalgo. Y también, de misma forma, el taco surgió también dentro de los años 50 en el estado de Tlaxcala. Y asimismo, no hay que olvidar que el taco, digamos, que no hay identidad como mexicanos y animales nacionales, que es el taco de pastor, es una adaptación de la cultura libanesa que hubo una migración en los años 60 y que es conocido como shawarma y que actualmente lo podemos encontrar como el taco típico de pastor que fue sustituido a la carne de cordero por la carne de puerco con unas especias. Delicioso e histórico, el taco forma parte de la diversidad cultural y gastronómica de México. Se desconoce su origen. Se cree que el taco nació como la base de una dieta almeca gracias a los vestigios del maíz nixtamanizado. Se dice que Moctezuma utilizaba la tortilla como una cuchara para sostener la comida, mientras que las mujeres solían enviar la comida en tortillas a los hombres que trabajaban largas jornadas en el campo y así pudieran calentarla y comerla. Sabemos bien, la aficionamía del taco viene de la tortilla. La tortilla viene del maíz nixtamalizado, que es un proceso donde se agrega cal, se hierve y luego se muele. Y encontramos ahí, digamos, en las culturas hispánicas hay registros donde se va usando ese utensilio, que es la tortilla, como medio o como acompañamiento para la comida. Usualmente, anteriormente, se utilizaba la tortilla como una cuchara para poder tomar el frijol, las distintas verduras que encontrábamos. Ya fue hasta que llegaron los españoles en la introducción de ciertas carnes para elaborarse. En 2010, nuestra gastronomía mexicana fue declarada Patrimonio Cultural y Material de la Humanidad por la UNESCO. El taco forma parte de la cultura mexicana, que brinda además a comida a un costo viable, una serie de nutrientes básicos para el organismo. Es por ello la importancia de consumirlos, además de la activación de la economía local. La importancia del taco es popular porque desde la persona más noble en cuestiones económicas hasta las personas que tienen mayor requerimiento económico, todos han consumido tacos alguna vez en su vida. Y se vuelve un ícono dentro de la cultura popular mexicana e internacional también, siendo como el símbolo gastronómico del país. Esto tiene que ver mucho con el impulso de ciertas series, de ciertos documentales que muestran al taco como un ente, un ente vivo. Porque realmente es un ente vivo porque es, aparte de ser algo muy común y muy fácil de hacer, es todo un arte de su elaboración. Eric Chandomín, Alerta Chiapas.